Esta semana, en Primer Plano Con... En algún momento, haciendo oración, estando delante del Señor, que yo le pedí al Señor que se abriera la puerta al Sagrario, que hubiera sido un signo, una luz, no sé, una aparición, algo... que dejara claro que tú al seminario, ya está, yo hámelo más fácil. Pero no, no fue así. Recibimos a nuestro párroco de Requena, Fernando Carrasco. ¿Quieres saber cómo es? Pues no te pierdas la entrevista. En Primer Plano Con... Porque nos cuenta cosas muy interesantes. En Primer Plano Con, en Telfi Requena, la televisión donde tú eres el protagonista.